El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, reveló algunas reformas del sector que presentará el Gobierno Nacional al Congreso en el segundo semestre del año e indicó que los usuarios serán el centro de la regulación y supervisión de la prestación de estos servicios sin desconocer la necesaria sostenibilidad de las empresas que los generan y operan. En su intervención, el Superintendente aseguró que lo que el presidente Gustavo Petro ha propuesto es democratizar los servicios públicos, no estatizar el sector, sino fortalecer lo público. No se ha pensado en cambiar toda la ley. Por eso decía, uno, es unos derechos esenciales que es un ajuste al programa de gobierno, hacer algunos ajustes a algunos mandatos constitucionales que se han dado a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dado órdenes de que el Estado haga acciones afirmativas o que normatice sobre algunos aspectos en el caso del aprovechamiento, por ejemplo, que obligó al Estado que tenía que asumir una acción afirmativa con los recicladores. En el caso del mínimo vital también se ha pronunciado la Corte Constitucional. En el caso de los derechos de los usuarios cuando les cortan el servicio, sin el respeto al debido proceso. La reforma apuntará a la universalización de los servicios mediante la definición de tarifas solidarias y redistributivas, la ampliación de coberturas en zonas rurales, esquemas alternativos de prestación de servicios, así como la promoción de comunidades energéticas y de acueductos comunitarios. Será una iniciativa en la que se tendrá en cuenta los aportes de las comunidades prestadores, academia, entidades públicas y organismos de control, entre otros actores del sector, indicó. Sí tenemos un articulado, pero obviamente que se ha elaborado en eventos, se han hecho foros, se han recogido de la parte académica también. Estamos porque también los prestadores tienen la palabra, los usuarios tienen la palabra, los vendedores tienen la palabra, los vocales de control tienen la palabra. La propuesta de la reforma también se enfocará a fortalecer la gestión de las comisiones de regulación de agua potable y saneamiento básico y energía y gas, así como a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, garantizar la protección y gestión integral del agua por parte de prestadores y comunidades organizadas, garantizar su acceso a grupos poblacionales en zonas de difícil acceso, fomentar el autoabastecimiento, promover la aplicación de nuevas tecnologías en la prestación de los servicios públicos en campos como la generación de energía, el tratamiento de aguas y la disposición y aprovechamiento de residuos.